Madre del señor hermoso gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, por si acaso, y hoy bienvenidos después de gente 10 minutos buscando, estaba con la luz apagada, estaba con el micro quitado, estaba literalmente viendo twitter, estaba viendo madre mía, estaba viendo como el Madrid pasó ayer, impresionante. Gente, hoy vamos a jugar literalmente al mejor modo de juego que tiene este juego, sin embargo es el que menos se juega, ¿por qué demonios la gente no juega rehen? No es un modo competitivo, caramelo, no es un modo de verdad, cállate la boca, amigo, cállate la boca, para mi, y no coña gente, me parece el modo más divertido de este juego, ¿vale? Así que ahora la zona está bien, bombas es algo que bueno, está muy guapo, el tema de poner la bomba, tal y cual está, está muy guay la verdad, el tema de tener que cubrir y, está chulo, pero eso de tener un rehen y defenderlo, que se lo puedan llevar, que lo puedan matar, este, pero me gustó, es el mejor modo, y por desgracia apenas se juega, de hecho como habéis visto, bueno no habéis visto porque estaba sin grabar, he estado unos 10-12 minutos gente, están aquí, sí, están aquí, mira el rehen amigo. Mira el rehen, interesante, el mejor modo de juego para jugar con fuces, a ver si nos podemos salvar, corre amigo, vale, nos hemos podido salvar perfectamente, dios mío gente, 12 minutos buscando partida, what the fuck, a ver, no es una hora que tú digas que es súper temprano, ni por asomo, que he hecho una hora bastante, joder, la gente debería estar haciendo cositas, ¿sabes? Pues nada, aquí la gente no quiere jugar rehen, pero bueno, en este caso me ha puesto, bueno, me he puesto solamente a configurar el tema de rehen, ¿vale? porque se me ha puesto a rehen y por eso me ha tardado más, porque si llego a poner todo lo demás, pues el rehen no me aparece, y yo quería jugar, rehen, cuidado amigo, venga, vamos, cuídate, vale, he nacido mal, me gustaría haber ido para allí, la verdad, uy, mucha ventana, ¿no? Mucho cuidadito Vale, vamos a intentar, gente, tengo un tapón en el oído y no, no escucho un cagado, la verdad Vale, hay gente que por aquí prendo cosas Mucho cuidadito de que no nos abran por aquí, han puesto cámara fuera No lo sé, la verdad, está cerrada, está cerrada, vale, parece cerrada del todo Vamos a meter un poquito de versión por aquí, ¿vale, gente? Vale, mucho cuidadito de por aquí, no sé si habéis estado hecho algo aquí, no hay nada allí, perfecto Vale, voy a meter un drone rápidamente, aunque realmente voy a meterlo por esta puerta doble Voy a romper la cámara antes de entrar Está la cámara, gente, no me acuerdo de este mapa Aquí no hay cámara Ah, sí, está allí, vale, acabo de verla Vale, vamos a ir ya entrando por esta puerta doble WTF, hace que en tiempo que no juega este mapa de manera normal, ¿eh? Me ha visto este tío Vale, tengo otro más, ¿verdad? Madre mía, 2-5, tú Me cago un 10 Espérate, no me he volado todo el drone, ¿no? Vale, está complicado, pero se espera, gente Mucho que esto, ha quedado muy agresivo ahora Oh, qué pena, gente La primera lleva muy bien, ¿eh? Pero bueno, el tío también se ha agachado y por eso creo que ha esquivado las balas, ¿eh? Ah, fíjate, porque se ha agachado, lo ha hecho bastante bien el tío, ¿eh? Fíjate, pensaba que esa Zami me va a jugar bastante pasivo detrás de su habilidad, pero no lo ha hecho Vale, vamos igualmente con un Sledge, es un personaje para todo Una pena haber failiado ese primer golpe con el martillo Porque era para, literalmente, meter un poco ahí de sorpresa Pero bueno, si le estábamos droneando desde el mismo sitio y tal, era más que normal que ese sitio no fuese a mirar Nos gustaría jugar, bueno, me gustaría jugar Me gustaría jugar en defensa, ¿vale? Así que esta me interesa Que se gane esta ronda y luego ya las demás Eso ya, bueno, eso ya, como veas Pero yo quiero jugar en defensa Para seguir la rateada padre ¿Con qué? Con Kassel Con Kassel es esgozo, ¿verdad? Al menos en posiciones en las que es muy chico el punto, ¿vale? Por ejemplo, me acuerdo en el mapa de Café de Otoyeski En la planta de arriba del todo Que lo puedes meter en la zona de Freezer La zona de esa pequeña Bueno, ese pequeño congelador, ¿vale? Que te pones ahí con el Kassel, te encierras y una locura, ¿verdad? Está muy chulo ¿Es efectivo? Bueno, eso ya es discutible Pero ahora es divertido Vale, están abajo ¿Qué pasa aquí? Ah, es con el bicho este Vale ¿O qué lo tienen? ¿Es esto un eco? No, no es un eco ¿Qué era eso? Era... Ah, puede ser que fuera el dock Pero era demasiado colorido para ser el dock O sea, tenía un color así muy grisáceo, ¿no, gente? Realmente parecía más un tachanca que otra cosa Pero bueno Vale, están en esa posición ¿Se puede coger algo? Podríamos coger Vale, tiene otra vez una Frost Qué pesadillas con la Frosty, tío Qué pesadillos Vale, ¿os solamente he matado yo? Guau, pues qué pena, tú Qué pena Otra vez he salido mal de respawn, ¿verdad? Efectivamente Como de costumbre No me estamos acostumbrados a ver el respawn, tío No sé muy bien por qué No sé qué daré las ventanas Vale Pues vamos directamente a hacer ya, gente Vale Ojito ahora de esta puerta Perdón Estamos aquí Vale, vámonos por aquí, gente Vale Vamos a intentar entrar por Vale, ellos van a entrar por la ventana directamente Un segundito Que me rasque el pelo Que tengo aquí un pelito sacado Madre de esta ventana Vale, que no se confíen demasiado por esa ventana, ¿vale? Vale, quieren entrar todos por aquí Eh... Me gusta la idea, ¿eh? Vale, quieren entrar ellos por la puerta doble ¿Han abierto esto? Sí, ¿verdad? Vale, voy a poner Claymon Me parece bastante bien Me ha dado bien ese que chulo Vale Vamos a ver Como aquí tenemos seguramente una Claymon Vale, tenemos un tío a la izquierda ¿No podemos tirarle esa granada? Bueno, sí que podemos tirarle la granada, ¿eh? Vamos a hacer una cosita De hecho, antes entramos a romper la trampa Así Y de hecho A ver si podemos entrar O romper este cacharro Mierda, se va para el otro lado Tiene que pegar en la maldita esquina, tío Y me cago en tu padre Ah, pues si puedo cambiar un poquito ¿Eh? ¿Ponete el exterior? ¿Cómo que ponete el exterior? Se la ha mentirado, tú ¿Está por allí? ¿Ha salido el tío? Me digas que ha salido el tío, tú Madre, vaya desastre, gente Vaya desastre Pues muy bien, ¿no? La verdad Está estupendísimo Está estupendísimo, gente Está estupendísimo, la verdad Está estupendísimo, sinceramente ¿Dónde vas, chico? Mégate la boca, manuelete Necesitamos cazar gente No hay cacas, ¿no? A ver si hay un cascam por aquí ahora Pues eso está más lo sé Que te calles la boca, hermano Que eres más pesado que una vaca en brazos Madre mía Pana, ¿qué haces? Si vais matando cero Inútiles Esto está más complicado Que te cagas, gente Tenemos un tío aquí de la izquierda A ver, que se han llevado el rey Los inútiles Que se han llevado el rey, tú Está aquí, está aquí, está aquí ¡Uy! Me voy a matar No me voy a creer Se han llevado el rey, gente No me he dado cuenta Joder, sí que hace tiempo Que no juego a esto Que no me acordaba ni cómo se lo Cuando se llevan tú ¡Qué pena, tío! Ahí, se ha quedado el sonido ¡Uy! Una pena, gente Me hubiera molado mucho Van a esta ronda Para ir en el 1-1 Pero bueno, no se ha podido Gente, me han calentado Que te cagas estos notas ¡Dios! ¿Qué basurita, tú? Claro, así es Yo digo, tía Digo, si el rey no estaba aquí abajo ¿Dónde está el rey ahora? Entiendo Que se han pirado Vale Estamos en parrillas Esto es la planta baja Vale, esto es la zona de cocina ¿Se puede poner aquí un cáser? ¿Se puede cerrar? Yo creo que quiero encerrar el cáser, gente Vamos a cerrarnos con un cáser Vamos a poner esta Y no lo notan No, no sé qué, no sé cuánto No sé qué Literalmente se han metido Se han metido a coger el rey Y se han muerto de camino, tú Literalmente han ido a por el rey A hacer un speedrun Hacia el rey Y se han muerto todo de camino, tú ¡Qué pena, tú! ¡Qué pena! Fíjate Podría haberme ido por la espalda Con el rey, pero bueno En fin Vale, si no me matan estos inútiles Que son unos hitos de cuidado La verdad es que los parió Hemos muerto tan rápido, gente Que en la primera ronda Más de lo mismo Hemos tardado cero Como en la segunda Más de lo mismo Han tardado nada en morir Pero claro, lo normal Se meten literalmente a rushear A por un rey Todo lleno de trampas Pues no me ha quedado Todo el camino No me deja Gracias, no me deja reforzar Ahora sí Gente, igualmente Aunque tengamos estos anormales Estos capullos Me parece un modo bastante chulo Vale, aquí podríamos poner uno Que vamos a romper este Para que no nos puedan hacer Un poco de vuelvan desde la ventana Uh, gente Te lo digo Me apetece bastante jugar rehen Quiero seguir jugando rehen Vale, vamos ¿Qué va a hacer este? ¿Va a salir? ¿Vas a entrar? Esta vamos a cerrarla 100% Y quiero encerrarme en punto ¿Qué perdemos? Mira, exactamente igual, gente Pero yo quiero encerrarme aquí en punto Venga Ahí lo llevan, máquina Vale, nos quedaríamos con uno más ¿Vale? Uf Van a hacer este aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Todo fuera? Madre mía Espera, entonces no puedo cerrar, gente He cerrado, sí Ya ha muerto uno, tío ¿Tú te crees? Ha muerto uno por un montaña, tío Dos ¿Cómo puede morir tan rápido, tío? Dos muertos Venga, ya estamos dos Pues muy bien, la verdad Está estupendísticamente bonito, gente Está estupendísticamente bonito Ay, Dios santo, tío Le pega el bleach, ¿verdad? Sí, sí que le pega Vamos, compañero Tú puedes No, está muerto Está imposible, la verdad ¡Hola! No pasa nada, gente Igualmente me ha gustado la experiencia Un poco manolete Te digo Todo el mundo fuera de bomba ¿Qué han pasado? ¿Qué han hecho? Han metido un ruso a los otros Eso funciona obviamente Cuando hay nadie dentro Punto, como es en este caso Pero, hostia En el nuestro Toma, 3-0 Que nos han pegado Toma Buena partida, amigos Un placer, ¿eh? Pues las habéis dado cuenta Desde que Desde que he hablado No me han dicho nada Más normales En fin Gente, un placer Y oye Voy a tener más partidas de Rain Porque ha sido un desastre Pero, joder Vaya The real Hostage experience Me cago en 10 La verdad que me parió, tío Todo abierto Y luego viene un puto Blitz matando a todo el mundo Tío, me cago en 10 Un minuto han durado, gente Un minuto Véitela ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo